El hielo con maña se rompe El hielo con maña se rompe El hielo con su poder Un balón palo del monte El hielo con su poder Un balón palo del monte Y yo como soy herrero Con maña puedo romper El hielo con maña se rompe El hielo con maña se rompe Con fuerza no, con maña sí Y tú verás, eso es verdad El hielo con maña se rompe Con maña se rompe Con maña se rompe Pero la verdad es que se rompe Tu baña se rompe Ya te lo dije pollito Tu baña se rompe Cosa buena Tu baña se rompe Y de tu huevo que Tu baña se rompe Que tu mamá buena se rompe Tu baña se rompe Que no se vaya a creer Tu baña se rompe Que lleva firmes en ti Tu baña se rompe Porque yo en un tiempo muy Tu baña se rompe Con maña se rompe Tu baña se rompe Que te sirva de caricia Tu baña se rompe Y sobraron a mí Tu baña se rompe Cosa buena Tu baña se rompe Pero la verdad es que se rompe Con maña se rompe Ven a mí Corazón Que estoy deseosa De tenerte así Entre mis brazos Y besarte así Con fuego ardiente De mis labios Y mi ser Yo jamás Corazón He amado tanto Como te amo a ti Mi pecho sangra De dolor por ti Morir prefiero Estar lejos de ti Yo sin ti Jamás podría ser feliz De amor Porque tú Eres la luz Que alumbra Y da calor A mi ser Que necesita Como nunca amar Pero a ti Con todo mi corazón Con todo mi corazón Yo sin ti Jamás 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 podría ser feliz Jamás podría ser feliz Mi amor Porque tú Eres la luz Que alumbra Y da calor A mi ser A mi ser Que necesita Como nunca amar Pero a ti Con todo mi corazón Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Sólo Juntato 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 A mi ser Gracias. 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 Gracias.